No, pues yo realmente siento mucho todo esto que está pasando, yo la verdad no le deseo mal, no quisiera estar en su lugar, yo creo que ni usted ni nadie, y pues ha de ser algo muy muy difícil y no sé realmente en qué vaya a terminar esto, la verdad, mira, la verdad eso es, como ya lo había comentado alguna vez es, bueno, a puerta cerrada, él y sus abogados, o sea, ni su papá, ni mis hijas, o sea, no sabemos nada más que él, entonces ahí sí no te puedo comentar nada. Pues la verdad que no quisiera estar en su lugar, pues es una situación muy difícil, no le deseo, obviamente no le deseo mal porque es la madre de mis nietos, digo, tampoco, no, nada más que se aliviane con el tema, no, y su marido, que además fueron amigos en algún momento, no, pues que se aliviane y que deje que Javier vea a sus hijos, o sea, no, porque pues los niños, digo, yo por lo pronto desde los ocho meses que nacieron los trillizos, que además nacieron en el día de mi cumpleaños, el 18 de enero, o sea, lo que es la vida, no los he visto. ¿Tú no quieres ver a Inés tras las rejas? La verdad no, a nadie, a ninguno de ustedes, ni a mi consentido Artemio, o sea, no, pues es un deseo que, digo, a mí en lo particular no me parece, pues sí, bueno, sí, o sea, pues muchos de todos nosotros, la gente lastima, nos lastima, o hay veces sin querer, decimos cosas que no debemos por instinto, un poco animal, no, porque somos humanos, pero yo no le deseo nada mal a Inés, ni a su marido, ni a nadie, ni Juan Collado, que también lo conozco perfecto, no, o sea, no le deseo nada, sí, no, bueno, a Galilea, pues, no la conozco, ella sí me debe conocer perfecto. ¿Has intentado ir a ver a Juan Collado al recrindario? A Juan Collado, no, le mandé una carta, le mandé, sí, yo salí, hace muchos años salí con él, o sea, eso no nadie lo sabe, es aquí, es una primicia, sí, salí con él, yo viví en San Diego, lo conocí en el BBO precisamente, que también es un muy, muy amigo mío, Lalo César Man, y ahí lo conocí, y... ¿Cómo es como pareja, Juan? Es muy divertido, la verdad, es muy divertido, inteligente, está encantador, pero como que... hay veces como que sentía yo... había algo como que no me gustaba, ¿no? porque pues, abogado, luego traía siempre una maletita, y estaba viendo el tema de Carlos Zainas de Gortari, entonces, como que no entendía yo... ¿Toma miedo de la maletita? No, 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 yo no soy miedosa, o sea, no soy miedosa, pero pues, digo, yo la verdad, o sea, yo viví en San Diego, California, mucho tiempo, casi nunca viví en México. ¿De qué? ¿De Leti Calderón? Bueno, lo que pasa es que Juan ha salido con miles de chicas. Pero contigo, contigo. Ah, conmía, yo la verdad no sé, porque, o sea, como yo no tengo, nunca tuve intención de casarme jamás, nada más que una sola vez con mi marido, que lo volvería a hacer, ya se lo dije, le dije... ¿O sea, que fue una aventura, Juan Collado? Pues realmente todos fueron aventura, porque pues yo nunca los tomé en serio, o sea, nada más para pasar el tiempo, o sea, qué pena. ¿Nunca te propuso matrimonio? Qué pena, no, si me hubiera propuesto matrimonio, o sea, sí me propusieron matrimonio, pero pues no, o sea, pues si no es carmes, ¿no? Nada más como que una sola vez, ¿no? No sé, de mi manera personal, ¿eh? Sí, la carta se la tuviste que haber mandado con Yadira. No, no se la mandé con Yadira, se la mandé vía otra persona, y sí, sí, le mandé, porque muy lindos. Es más, me invitó hasta su boda, me saqué el ramo. ¿Cómo? ¿Te contestó la carta, tita? No, no me la contestó. ¿No puedes compartir un poquito que decía la carta, tantito? Pues nada, nada, Juan, te extrañamos, te extrañamos, espero que pronto estés con nosotros, que todo esté bien, que estés bien de salud. Siempre pensamos en ti, de todo lo mejor, te mandamos las mejores vibraciones. Ay, sí, los moscos, sí, todos los moscos. ¿Y al final quién terminó la relación, tita? ¿Fuiste tú o fue él? ¿Cómo, perdón? ¿Quién terminó la relación? ¿Fuiste tú o fue él? Pues, este, la verdad, pues empecé a salir con otra persona, este, conocida mía, y no sé qué hizo, o sea, a mí la verdad no me molesta, yo. Yo ya tenía a Luciano. Yo soy, este, muy libre. Claro, sí. O sea, soy libre. ¿Ya tenía a Luciano y a Carlos? No, no, no. No, todavía no. No, la que pasa es que Juana andaba como con 25 al mismo tiempo, o sea, esa es la realidad. Yadira dice que es muy fiel. Ah, pero si la puesta. Eso será comentarios. Yadira conmigo se ha portado, se portó muy, muy bien en su momento, pero pues luego tomó otro vano, entonces, pues como que distancia, ¿no? No pasa nada, cada quien hace de su vida lo que quiere, y, y nada, pues ya, ya era amiga de, de Inés, ya viajaba juntas, y no sé qué, y, y bueno, pues ya tiene muchas cosas, ¿no? Yo siempre, este, me la paso, me la he pasado viajando toda mi vida y, y nada, pero Yadira conmigo siempre fue muy linda. Esas bolsas carísimas de millones de pesos. Mira, realmente hasta en mi celular tengo fotos con ella y la verdad, sin maquillaje, no traía ropa de marca, eran novios, porque fue novio de mi hijo, ocho años, duraron ocho años, y yo conozco a su papá y a su familia de años, de los años 68, 69, de los 70, de hecho su papá así como que me echaba a los perros. Y ya, 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 este, Pepe, sí, Pepe, sí, Pepe, luego otro hermano de él, porque son varios hermanos, este, con otra, como prima hermana mía, García Valseca, con López García Valseca, y, y luego, ya casados, Inés con Javier, mi hijo, Pepe, alguna vez me lo volví a encontrar en el tenis de Acapulco, entonces tenía un montón, y yo, oye, íbame a dar una vuelta, hasta porque es muy agradable, la verdad, todos ellos son muy, muy agradables, Pepe es muy, muy agradable, tiene muy buen sentido de humor, pero, este, hasta ahí. ¿El romance no prosperó? No, 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 yo soy medio, pues, bueno, todos somos particulares, yo, yo soy, o sea, nada más así de ver, digo, sí o no, o sea, rapidito.